Se llegó el 17 de mayo en El Salvador y con él la celebración del Día de Internet y estamos ahora en el Ampari, desde el Hotel Crown Plaza para conocer todas las sorpresas tecnológicas que se han preparado en este día. Acompáñenme. Con la idea de seguir construyendo paz y ofrecer a los jóvenes salvadoreños un ambiente de sano esparcimiento, se realizó este jueves la celebración del Día del Internet. La décima edición de dicha celebración tuvo como lema principal Seamos Buenos Ciudadanos Digitales y se llevó a cabo en el Hotel Crown Plaza en San Salvador, donde los participantes pudieron disfrutar de ponencias internacionales relacionadas con el uso y el crecimiento exponencial de las plataformas digitales. ¿Qué acompaña tu nombre? Andy Josué de Segovia. ¿De dónde venís? De San Luis Talpa. ¿Y qué estás haciendo aquí? Contame, ¿qué más? ¿Qué te ha gustado de este Ampari? Pues muchas cosas, los juegos que hay como fútbol y todas cosas de internet. ¿Ya jugaste FIFA? Ya, ya estuvo. ¿Ganaste? Bueno, esta vez perdí. ¿Con quién perdiste? Con un amigo. ¿Qué te ha gustado más de este evento? Bueno, que está muy bonito, la tecnología muy avanzada. Por allá se puede ver que es 3D, todo bien bonito y por acá este juego también que se presiona y dependiendo quién presione, bien, gana. Así es como todos los jóvenes se congregaron en este Día del Internet para disfrutarlo al máximo. Vamos a seguir recorriendo las instalaciones para ver qué más nos dejó esta Ampari. El evento del Día del Internet 2018 también contó con charlas técnicas sobre seguridad cibernética, manejo de redes y la evolución de la web en estos últimos años. Además, se contó con la Ampari, un espacio con videojuegos, muestras de creatividad virtual y todo tipo de sorpresas diseñadas para estudiantes de diversas instituciones que se hicieron presentes a esta celebración. Esta fue toda la emoción del Ampari en el Día del Internet 2018 en El Salvador. Con imágenes de Milton Jaco, informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguam.